¡Gracias! Ronnie, cierre la boca, por favor Por favor, Ronnie Mezcla colores, texturas, accesorios Morrison, ya se había sacado el body allá atrás Katy Yo voy, yo voy, ahí viene Katy Barriga Otro bikini Katy Kutari ¿Cómo? Como de coco, mira Katy, ¿viste? Ahí en el corte, ¿cachai? Claro, es que Nils aprovecha ese tipo de accesorios ¿Es cómodo, Pamela, a la hora de bañar? Es cómodo, es cómodo porque están perfectamente bien cosido, incorporado Y todo hecho a mano, todas estas texturas que tiene, todo Ronnie, cierre la boca, por favor Por favor, Ronnie, se ve muy bien la comida Mezcla colores, texturas, accesorios, todo nos trae a Nils